Estamos, 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 estamos. Roberto, haces tú la labor de introductor hoy con el permiso de mi amigo Chichi. Hombre, hoy me va a quitar el honor a Roberto. Vale, vale, porque me gustaría que fueras tú el que nos dijera algo de este hombre. Sí, porque... Hace usted el favor. Miguel, te lo digo porque es el que más lo conoce y el que más juega con él. ¿Ah, sí? Vamos a ver. Roberto. Dígame. ¿Qué presentación nos haces aquí? A ver. Como no te lo esperabas, estamos ahí. Bueno, aquí tenemos un personaje. Bueno. Empezamos bien. Empezamos bien. Dentro, deportivamente, creo que ha sido y es una grandísima persona. Buen amigo. Sí. Y dentro de lo que es el fútbol, creo que ha sido uno de los mejores futbolistas que he visto. Cuidado. Dentro del campo de fútbol. Uno de los mejores futbolistas que usted ha visto en el campo de fútbol. Sí, sí. Cuidado. Estuve, no, estuve... Son palabras mayores, me parece fantástico. Estuvimos un año, quizá un año, y el tercer día que lo vi, dije, madre mía, qué jugador. Se lo dije a nuestro preparador físico, Claudio. Hombre, nuestro amigo Claudio, mira. Y le dije, este es un grandísimo futbolista. No sé, perdonadme la expresión, qué carajo hace aquí. Cuidado. No sé qué carajo hace aquí un grandísimo futbolista. En el buen sentido de la palabra. No, no, en el sentido de la palabra de mi deportivo, ¿no? Por supuesto. Porque era, en ese momento, un chico con un potencial tremendo, y lo demostró en casi todos los momentos que ha vivido con nosotros. Y ese fue el resultado, porque después ya vinieron a buscarlo, y un día me dice, Roberto, tengo que irme a un sitio. Y yo, ¿a dónde me vas? Cuando termine, venga y te lo digo. Y me lo dijo, y le digo, yo sabía de que no ibas a terminar aquí. Pero mira, ha ido a un gran club, y creo que las características de él, en ese momento, valía para ese club. Y así lo, se ratificó con él, porque después creo que ascendieron a primera, ¿verdad? Correcto. Y mira, siempre hemos mantenido la amistad. Después tuvimos un largo trayecto ahí sin hablar, porque yo ya me desconecté del fútbol. Él se desconectó del fútbol. Pero un día nos encontraba otra vez en Albacete. En una reunión que tuvimos con la familia de mujer. Y nos abrazamos, y hasta ahora, ¿no? Así que, para mí es un honor. Ha sido una presentación verdaderamente extraordinaria, Roberto. ¿Qué te parece, José María Botella, esta presentación de tu amigo Roberto Lellana? A ver. Bueno, ante todo... Muchas gracias por venirlo primero, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Gracias al señor Chichi, ¿eh? Gracias, señor José García Cuadrador. Sí, pero a ver, tengo que decir que a mí no fue mucho gusto, ¿eh? A ver, por Dios. Pues como decía, que muchísimas gracias primero al señor Chichi por haberme llamado y invitarme a esta reunión, a esta tertulia. Y gracias a todos vosotros y, bueno, viendo esta mesa, de verdad que estoy muy emocionado y deseando, deseando estar aquí y esperando, bueno, que salga una buena tertulia. Seguro, hombre. Recordar los buenos años que, los buenos años que pasamos nosotros y yo aquí en el Edense. Y ya te digo que viendo la mesa que estoy viendo, pues para mí es un grandísimo honor estar aquí hoy en día en Elda. Vamos a recordar aquellos maravillosos años que tuvimos, porque para mí fue una experiencia muy bonita y yo creo que fue el impulso, el inicio de mi carrera, que la gente conociese mi nombre, me conociese a mí futbolísticamente, como ha dicho Roberto, que te agradezco un montón las palabras, amigo, porque de verdad lo considero como un amigo, fuera y dentro del campo, como... Espera, 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 que voy, espera, que voy. Don Baldo, ¿cómo está? Muy bien, Miguel, muy bien. Señor Paulino, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Ahora me va a contar más cosas. Miguel Montón, un gran aficionado deportivo, que ahora va a decir algo también. Y el señor Francisco García Romero, que está aquí también, Francis. Yo todo. Muchas gracias. Maruolo, si no sale, se pone nervioso. ¿Cómo está? Buenas noches. Ahí está el nombre. A ver, Paulino, ¿cuándo ganasteis tu botella? A ver. Bueno, pues, como iba a decir de toda la vida, ¿no? Como ya desde pequeños, como es el que dice. Empezamos una etapa... Soy del mismo año, ¿puede ser? Sí, yo en octubre y él en diciembre, con los años, estamos ya en los 60. Bueno, si no te sabes más que... ¿Y vais a...? ¡A ver, por favor! ¡Orgulloso! ¿Y vais a empezar a visitarnos juntos, no? Entonces sí, entonces estábamos en Elche. Fuimos a principios para jugar un campeonato local allí, con un policía nacional que había aquí, que nos llevó, Antonio. Y allí empezamos a jugar un campeonato local, pasamos al Icitanos, juveniles, él ya empezó con el Elche juvenil también, el Icitanos, el Elche, todo. Y pasamos bastantes años de fútbol desde los principios, que eran mucho más difíciles los principios antes que ahora. Realmente, realmente te tenía que gustar mucho el fútbol para pasar lo que pasábamos nosotros. Como nos gustaba a nosotros. Realmente tengo que decir una cosa, que lo que padecimos Paulino y yo, había otro chaval que se llama Guillermo, que desgraciadamente lo dejó por unas cosas o por otras, pero lo que pasamos Paulino y yo... ¿Y Guillermo de Pechelel? Sí. Ah, Guillermo. Para ir a entrenar y para volver a entrenar, con un coche que se compró, que eso no iba ni para adelante ni para atrás, porque muchas veces nos faltaba gasolina, ¿te acuerdas? Pero lo de parar, gente, el autostop también lo tienes que contar luego, ¿eh? Luego te lo cuento. Si quieres que te lo cuente. Había días que eso, que teníamos que hacer autostop, y nosotros para sacar un dinerico extra, incluso nos pagaban un taxi para la vuelta, porque no había autobús, y nos íbamos con las móticos también, con la Debbie Barriano, la dejábamos escondida. Muy buena amiguita, muy buena amiguita, ¿eh? Y luego nos cogíamos el dinero del taxi, hacíamos nosotros el recibo, como tanto, y de ahí... No era mucho, pero para nosotros era un mundo, ¿no? Don Maldo, ¿cuándo conoció a Botella? Pues casi al mismo tiempo que Paulino, porque empezamos a jugar en los barrios, Miguel, Botella era del barrio del Guirney. Usted es del 62, ¿no? De 64. Usted es del 64, un año menos. Y Botellica empezó jugando con los amigos en el barrio del Guirney, y nosotros nos vamos a San Rafael, que está juntos, y bueno, en los partidos que hacíamos entonces en los campos de tierra, aquellos que nos inventábamos nosotros, en la Arica San Pedro, en todos estos campos... ¿Cómo era aquel Botella, aquel chiquillo? Bueno, era impresionante, cada vez que jugábamos con ellos en el barrio, bueno, era algo increíble, Miguel. Bueno, todos sabíamos que iba a ser profesional, desde luego. Y Paulino también, ¿eh? No sé, veía que estábamos en el barrio que iba a ser profesional. Fíjate si es bueno, que yo me he enterado antes, porque hemos comido aquí, que me ha dicho que el Atlético de Madrid... En el otro rincón, ¿se le olvida decirlo? Sí, en el otro rincón, es verdad, hemos comido, que lo quería el Atlético de Madrid. Lo tenía casi todo hecho con el Atlético de Madrid. Esto no lo sabía yo, eso era todo, ¿eh? A ver, a ver, a ver, nos lo cuenta. Bueno, pues, sí, es verdad, estaba el segundo año del radio vallecano, cuando ascendimos a primera, pues bueno, por una circunstancia o por otra, se pelearon los presidentes, y al final mi fichaje por Atlético de Madrid, pues, se frustró, ¿no? Estaba prácticamente hecho, pero realmente no sé por qué fue, pero lo único que sé... Por eso cogiste el de la pechera al presidente. Yo no he dicho nada, ¿eh? Pero esto ya... ¿Ahora se puede contar? Eso ha prescrito, ha prescrito. Como dice Paulino, ha prescrito. Ahora se puede contar. Bueno, que eso fue una cosa, una anécdota que, bueno, que hubiese cambiado mi vida futbolísticamente, porque ya... ¿Con cuántos años exactos, más o menos? Con lo del Atlético de Madrid fue con 25, 26 años. 25, 26 años, correcto. También tengo que decir una cosa, ahora que lo estoy mirando, lo estoy viendo. Para mí, hay una persona que yo creo que fue el cómplice, fue... ¿Cómo te iba a decir? No el matador, pero fue la persona que me llegó a probar con el Rayo Vallecano, que lo tenemos aquí, que fue Manolo López. Esto no lo sabía Manolo, ¿eh? No lo sabía Miguel. ¿No lo has contado? No. No lo has contado y no lo sabía. O sea, que la culpa del fichaje de Botella por el Rayo, en parte también la tiene la mediación de Manolo López. Lo llevé yo y lo vieron y dijeron, ¿dónde estábamos jugando este jugador? Y yo dije, el rendense. Chicos, una maravilla. Impresionante. Tengo que agradecerle muchísimo a Manolo. Fue fijado al momento. ¿Y Mami? Que él sabe que estoy muy agradecido de que confiase en mí, porque, como él dice, nada más me vio aquí jugar y como dice Roberto, nada más verme jugar. Y digo, este tío hay que llevarlo para... Y efectivamente, nada más llegué de allí, hice un entrenamiento y me ficharon tres años. Cuando vine a Elda nadie se lo creía. Nadie se quería que había fichado por tres años por el Rayo Vallecano. Aún tenía contrato con Eldense, pero terminaba ese año. Y bueno, y ahora que me... Para desgracia de don Roberto, que siempre me dijo que si llega a seguir Botella, el Deportivo hubiera ascendido o no más alto todavía. Y estaban ya en segunda B, una vez pasó a la 86-87. Pero bueno, es algo que siempre se ha lamentado Roberto de esto, pero bueno. Estoy completamente de acuerdo con Roberto y completamente seguro que el siguiente año hubiese ascendido a segunda división. Muy interesante. Yo te digo una cosa. Esperen, que voy a dar paso aquí a todo el mundo. Francis está deseando hablar. Vamos, le dejamos. Francis, ¿cómo estás? Francis, bien, bien. Dime algo de José María Botella, a ver. Bueno, Botella para mí, ya te digo, yo estoy aquí cuando Chichi me ha llamado que venía a comer, me venía a comer con él. Porque la parte de futbolista para mí me demostró que fue una gran persona. Yo llegué con 17 años al vestuario y me acogió con los brazos abiertos tanto como Roberto. Y por eso me unió a verlo. Simplemente ya no me dejo como futbolista, yo como persona. Miguel Montón, la enciclopedia del Club Deportivo Eldense con mi amigo Joaquín Martínez Pulido. Bueno, un recuerdo, algo que podría decir de José María Botella sería, de los muchos recuerdos de la época, claro. Botella fue espectacular. Desde la que lo vi jugar en el Deportivo Eldense, junto con Roberto Orellana, Botella, Manolo López, bueno, todos los tres. Sí, bueno, incluyo Manolo también. Los tres mejores delanteros que ha habido en el Deportivo Eldense. Bueno, no se olvide de Francis, por Dios, que lo tiene ahí. Bueno, ha sido usted en mi izquierda. Vale, no es delantero. Este es en mi izquierda, no es delantero. Dime, Miguel. Y nada, pues, maravilloso. Yo tengo el recuerdo, que ya se lo he contado cuando me lo has presentado y he venido, y tengo el recuerdo, siempre lo tendré, el partido de la Copa del Rey en el Luis Silla de Palma de Mallorca. Con el 3-1, que el 0-1 inicial lo metió José María Botella. Correcto. Yo siempre tendré en el recuerdo ese partido que lo pitó el árbitro catalán, José Casas Vascoñán. Sí, señor. Vamos por partes. A ver, yo tengo aquí una fecha, ¿vale? Y es, a ver, claro, si le digo así solo, a ver si este hombre lo recuerda. 9 de septiembre del año 84. A simple vista, ¿le suena de algo esa fecha? 9 de septiembre de 1984. Es el debut en primera división de José María Botella de la mano de Antonio Ruiz en el Estadio José Rico Pérez de Alicante en un Hércules 1, el Che 0. ¿Cómo lo recuerda? Porque era un chiquillo, entre comillas. Pues la verdad que no me acordaba. Y es su debut en primera división con el Elche, con el fútbol, en un derbi con el Hércules en el Rico Pérez. Con Antonio Ruiz, entrenador más concretamente, y disfrutando todo el partido. Tienes toda la razón. No me acordaba y te agradezco que hayas sacado este punto, porque ahora mismo, recordando el partido, si me acuerdo, perdimos 1-0. Lamentablemente, pero sí, era demasiado joven para... ¿20 años? No había cumplido los 21 siquiera. Era demasiado joven para jugar en una categoría como la primera división, en un campo como el Rico Pérez, que entonces se llenaba al 100%. Correcto. Y para mí fue impresionante. No es el Rico Pérez de hoy día. Y te agradezco que me hayas recordado esto, porque me emociona, porque son tantos años y tantas cosas que hemos vivido, que ese año fue para mí especial. Y en Albacete, donde ahora precisamente reside, ¿cómo fueron sus temporadas, sus años en el Albacete Balompié Botella? Bien, allí en Albacete, bien. Allí Albacete es una ciudad que, de momento, al principio, a todos los futbolistas que han ido allí los acogen muy bien. Hay muchos futbolistas como yo, que se han quedado allí a vivir. Han conocido, bueno, a la que es mi mujer ahora mismo, Guanabari. Y, bueno, es una ciudad tranquila, es una ciudad que, ya te digo, que a los futbolistas lo agradecen muchísimo. Y a los futbolistas también están agradecidos. El único conveniente es que hace mucho frío. Porque hoy he salido de Albacete y ha sido un frío enorme, llego a Elda y mirad cómo estoy, en manga de camisa. Y esto, la verdad, que es calidad. Para mí es calidad de vida. Sabéis que yo soy de aquí de Petrel, soy de Alicante, y, bueno, para mí este clima y este ambiente siempre ha sido fenomenal. Y ahora vamos a la 86-87 que tanto recuerda mi amigo Roberto Orellana, ¿vale? Porque, ¿cómo fue fichar por el Deportivo en aquella ocasión? Bueno, realmente no había cumplido siquiera los 23 años. Tenía 22 años en esa temporada 86-87. ¿Cómo llega el Deportivo? A un tercera división, no dejaba de ser un tercera. Pues, mira, te agradezco que me hagas esta pregunta porque quiero que todo el mundo y todos los padres y todas las madres que tengan críos que les gusta el fútbol, pues mi vida siempre ha sido un alto y bajo. He estado en el Elche, luego estuve en el Albacete, luego vine a la Edense, o sea, el Albacete estaba en segunda división, que siempre ha sido un... ¿Altos y bajos? ¿Altos y bajos, pero...? Aunque era un equipazo el que tenían, como ahora vamos a recordar, pero jugaban en tercera división, ciertamente. Con el Mérida era en segunda división, ¿no? Sí, en segunda B y ascendimos a segunda... Pero eso fue lo. Eso fue la segunda etapa. Estamos en la primera. Es por seguir un orden cronoso y con su permiso. Sí, sí, sí. Que tiene usted un montón de fotos también. No, aquí están los... Encídeme la foto. Coja la foto en condiciones. Aquí están los dos. La foto debajo, hombre. Con el entrador preferido de los dos, ¿eh? Con dos bicetes. El entrador preferido de los dos. Pero, pero, pero... Pero, como bien saben, Roberto, Vicente Dauber no empezó la temporada en el Deportivo. ¿Se acuerda? Sí, sí. Estaba Parreño, creo, desde el principio. Sí, señor. Después las cosas, pues, no iban tan bien como se quería con el equipo. Y trajeron a Domicente. ¿Cómo era Dauber, Botella? Bueno, quiero corregir a Roberto. Con Parreño, cuando lo despidieron, íbamos segundo, ¿eh? Segundo o tercero. Pero queremos ser primeros. Pero bueno, en esa época el fútbol era de esa manera. Y bueno, Vicente Dauber, para mí... Ya voy a... Primero voy a hablar como persona. Para mí me trató demasiado bien. Yo creo que me trató demasiado bien. Y como entrenador, sabía lo que hacía, sabía hacer su trabajo, sabía de los quehaceres de los futbolistas, sabía si un futbolista en un partido estaba bien, si estaba mal. Sabía muchísimas cosas de este hombre y para mí, la verdad es que me ayudó muchísimo. Cuando he comentado antes, cuando luego me llevó al Rayo, él fue cómplice también. Porque hablé con él, le dije lo que había y estuvo de acuerdo y no dijo nada. Entonces para mí, a mí me marcó en la vida que... Bueno, el año que estuve aquí en el Edense, me marcó como persona y como entrenador. Es mucho agudizar la memoria, pero ¿se acuerda, Botella, de su debut con el Deportivo, de su primer partido? Es difícil esto, ya sé que es difícil, pero yo creo que es difícil tener un mejor debut. Porque fue frente al Naval y los dos goles del Deportivo lo marcó Botella. Y esa tarde el Deportivo alineó a Manolo Montoya en la portería, Pastor Castillo Morata Ramírez, Andrés Bernardo Marco Antonio. Y por supuesto, que es lo que quería aludir ahora, pues una de las mejores delanteras de la historia del Deportivo. Roberto Orellana, José María Botella y Gregorio López Miró. ¿Qué le pasa con Goyo López Miró? ¿Qué le pasa con Goyo López Miró? Por favor, por favor, vamos a ver. Por cierto, por cierto. Lo siento mucho, pero... Era un jugador impresionante. Bueno, no entremos en esto. A ver, Roberto, ¿sabe cuántos goles marcó usted ese año entre Liga y Copa? En Liga sí, que creo que fueron 14, 15 goles. 15 goles. 15 goles. Entonces la Copa 17. ¿Sabes cuánto va con Botella? No. 16, 14 más 2. Pero claro, es que aquella Liga fue impresionante por el ascenso, ¿verdad? Restituración de segunda vez, pero también lo fue por la Copa, ¿verdad? Eliminando a Hércules, Cartagena, Linense, y plantándose en octavos de final ante el Mallorca, ¿no? La verdad que la Copa, la gente al final supo y demostró. Me refiero de la gente, me refiero a la afición, porque la Copa que hicimos aquel año fue espectacular. Ni nosotros mismos pensábamos que íbamos a llegar tan lejos. Si no hubiese sido por esa persona que... El arbitraje del partido de Liga, vamos. Mallorca nos destrozó moral y físicamente. Se pudieran alcanzado los cuartos de final perfectamente. Que hubiera sido ante la Real Sociedad, por cierto, que luego fue el campeón. Yo creo que sí, porque teníamos... Aquel año, quiero reconocer y quiero decir que teníamos un equipado. Si ese equipo, sin menospreciar ahora mismo los que están aquí jugando en el Lense, si ese equipo estuviese ahora mismo aquí, con estos campos que hay ahora, que eso son alfombras, Esteldense no está mal el de este año, ¿vale? Ni mucho menos. Está genial. Está genial. Pero aquel equipo, yo jamás en la vida me olvidaré de ese equipo. Nunca. ¿Qué te parece, Roberto? Bueno, ya te lo comenté ya. Así que, factores como el campo, factores como la parte de la afición, ¿no? Y aparte también lo que es el... El estadio estaba en obra, por cierto, y todo. El famoso Día del Mallorca todavía estaba en obra. Enchima, las directivas y cosas, detalles grandes que en ese momento no teníamos. Entonces, pues, lo que sí que teníamos era un buen equipo. Y con gente que venían subiendo de atrás, que eran buenos también. Y aparte, creo recordar que aquí en ese equipo estábamos... ¿Sabe cuánto el gole marcó Francis ese año? No sé, pero tres o cuatro seguro. Tres goles, tres goles. Era un chiquillo, ¿eh? ¿Cuántos años tenía? Yo 17 años. 17 años ya hizo tres goles, entonces, aquel juvenil. Como necesitaban dos sub-20 obligados, a veces calentábamos 12, pero bueno. Bueno, me acuerdo yo que me puso hasta nervioso el día que fuimos a Mallorca, que jugamos antes en Albacete, que ganamos 0-1 metido el gol. Y el míster me dijo, posiblemente juegue en Mallorca, y yo te estuve en 2-2-2-2. En Mallorca no me dio gola. ¿Cómo era aquel lauder? ¿Cómo era aquel lauder? Bueno, espectacular, espectacular. Era un personaje que yo no conocía un entrenador como ese. Bueno, era un futbolista más, era una persona más, era un amigo más, era todo. No era como estos entrenadores que te van, como que están por encima de ti, te miran por encima del hombro, yo soy tan, no. Ese era, era uno más, era uno más. Este, se vestía en el vestuario, como dice Botella, gran entrenador, pero bueno, no nos decía nada, pero... Había una diferencia en ese equipo, y que no hay hoy. Que en ese equipo había como 7-8 jugadores que habían nacido aquí, eh. Ojo, eh. Muy importante eso, eh. Muy importante esto, eh. Muy importantísimo. ¿Y Gustavo Bardou? No, en esa temporada no. Pero habían jugadores espectaculares que hoy en día... Domado tenía 22 años. Que no creo que en un futuro no se vaya a... Después te digo cómo se jubila Obaldo. Ah, luego me lo dicen, sí. Eh, Domado, ¿usted recuerda si... ¿Usted estuvo en el fútbol aquel partido de vuelta ante Mallorca? Sí, sí, claro que sí. ¿Recuerda aquella tarde-noche lluviosa de febrero del año 1987, con cerca de 10.000 personas en el estadio, en obras, por cierto? Como si hubiese sido este domingo, Miguel. ¿Se acuerda perfectamente de aquello? Perfectamente, perfectamente. Pero espere, la persona que tiene al lado también. Sí, sí, claro. ¿Se acuerda hasta quién pitó el partido? Sí, sí, Alfaro Pérez del Colegio Valenciano. Y lo mal que estuvo, porque la luna local al Deportivo que... Sí, y gol de Marcuentona. Sí, pero eso fue luego. Pero antes había anulado un gol que se había liado el tema. No, no, no. El primero con Deportivo. Correcto, correcto. ¿Qué pasó con la anulación de ese gol? Que no estaban fuera de juego. No. Y al acabar el partido, ¿sabéis lo que me dijo el árbitro? No. Que no había visto ningún delantero con tantos... No lo voy a decir. Pero me dio la... Digo, sí, tú dime todo lo que quieras, pero me has anulado un gol que no era. Y le faltó decir... No era fuera de juego. Es que no era fuera de juego. Y era al minuto 10, 10 o 12. Sí, porque cuando Marcu anota el gol, ya quedaba muy poco para el final. 80 y algo. Correcto. Entonces quedaba ya muy poco margen para poder remontar al... El primer gol fue un gol legal, fue un gol legal, pero al 100%. El Mallorca de Miguel Ángel Nadal, el tío de Rafa Nadal que estaba jugando entonces. Que al final después se jugaron varios, llegaron a tener... Sí, señor. En ese equipo del Mallorca Atlético, creo que, te hablo de memoria, creo que jugaba un tal Fortunato... Luego fue futbolista el Deportivo. Que luego lo fichó el Deportivo. Claro, lateral derecho, Fortunato, sí, señor. Contón, está mejorando, ¿eh? Pero la noche en Mallorca no la pasamos mal. Ya estamos, ya aquí... Andone, quiero decir, comparando, por ejemplo, con él, cuando jugaba él, como ahora Andone... ¿A quién quiere comparar? No, es que lo voy a comparar con Andone, pero con... ¿Ah, quiere comparar la botella con Fortunato Andone? Sí, sí. Con la diferencia de que Fortunato Andone mide un 80. Y José María Botella estaba en unos 60 y... Y sin embargo, parecía que medía dos metros. Lo que te quiero decir con eso, que Andone, ya sabes que es peleón, que tal, y él igual, pero él tiene más gol que el otro. Que yo no sabía que no iba a meter más gol de los que había metido. Pero lo puedo comparar con él. Dice Francis que Botella era mucho mejor jugador que el actual Andone. Bueno, ni al tobillo. No, yo me refiero... Me refiero a lo que pelea a otro, que pelea a otro. Con todo el respeto para el partido. Lo que pasa es que él tiene gol y él no tiene. Andone no tiene gol. Y lo justifico. Botella tenía mucho más gol, ¿cambio? Por eso digo que él tenía gol. Yo me fui a Madrid con Botella y me dijeron, ¿dónde estaba este futbolista? Que es una maravilla. Y fue fichado. Correcto. Correcto. Roberto, di algo. ¿Qué quiere que te diga? Cuando te dijeron que Botella se iba, ¿qué pensaste? No, yo ya lo sabía. O sea, fue en el campo de fútbol, ¿no? Que me dijiste. Roberto, ven, te lo voy a decir. Y me lo dijo. Y yo me alegría muchísimo. No te lo creía. No te lo creía. No, primero me dijiste, no sé, algo así. No sé, creo que no me quisieron. Algo así. Y yo digo, no, no creía. Y después me dice, no, no, me voy. Y dicen, no, vale. Y yo me alegría. Eso fue muy, muy concreto porque yo estaba en el Rayo. Y yo vengo aquí y me dice Botella, no, búscame equipo. Y yo lo busco en Las Palmas. Las Palmas lo quería. Y entonces el primero que se apuntó fue en el Rayo. Y me dijo Antonio Ormedo, tráemelo para acá. Y nos fuimos el martes y el jueves y está firmado. Correcto. ¿Y cómo fue esa etapa en el Rayo? Porque ahora volveremos a la segunda etapa en el Rayo. Espere un momento, espere un momento. Bueno, pues estuve tres años ahí en el Rayo. El primer año no sé si metí 11 o 12 goles. Pero el segundo 18 en la Liga. El primer año jugamos la promoción con el Murcia. Que la perdimos, por supuesto. Pero bueno, ya llegaron un equipo nuevo el primer año. Como éramos prácticamente todo el mundo, era muy joven. Y el segundo año ya conseguimos el ascenso a primera división. Y fue una explosión de, digamos, que el objetivo que uno buscaba, que yo buscaba, pues era jugar en primera división. Y bueno, al final lo conseguí con el Rayo Vallecano. Bueno, con el Elche primero, que no hay que desmerecerlo. Pero todo el trabajo de esos dos años al final tuvo su fruto. Y pude jugar en una categoría que para mí era lo máximo. Y bueno, allí estuve, de verdad que estuve tres años muy bien en Vallecas. Igual que aquí en Elda todavía me recuerdan. Y eso es de agradecer a todo el mundo. Y espero que, bueno, que no os olvidéis de mí. Hombre, por favor, por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Porque luego... Un momento, por favor, un momento. Es que si no me desconcierto. Luego estuvo en el Orihuela. Estuvo en el Mérida, que lo ha dicho mi amigo Chichi. Y regresa al Deportivo como tabla de salvación en un momento determinado. 90-91. Pero no fue posible. No fue posible permanecer. Pero aún así yo me acuerdo un partido con el Mangeu, que fue espectacular. Los dos goles que marcó Botella esa tarde me acuerdo perfectamente. Ya con Antonio Ruiz. ¿Cómo era Ruiz? Porque distinto a Gober era bastante. Bueno, la segunda etapa yo creo que... Solo 12 partidos. En realidad fueron 12 partidos solamente. Eso es lo que te iba a decir. Que yo creo que fue un poquito tarde. Yo creo que estaba... No sé si estaba en el Mérida o no... Sí, sí, en el Mérida, en el Mérida, en el Mérida, en el Mérida. Y fue, yo creo que fue un poquito tarde. Ya el Edense estaba... No estaba descendido, pero estaba... Estaba muy complicado la permanencia. Estaba complicado y eso. Pero bueno, yo también quiero decir que me quedé a la Andorra, donde estaba Vicente Daudet, que me llamó Vicente y preferí el Edense. Todavía marcó cuatro goles en esos 12 partidos. Preferí el Edense y bueno, desafortunadamente y lamentablemente pues no se pudo salvar el equipo, ¿no? Pero bueno, yo confié y decidí y quería venir a Elda para salvar al equipo, pero no pude ser. Aquí hay otros jugadores. Por ejemplo, estaba Rodri también. En esa época, por decir un ejemplo, estaba Boni, estaba Peque, estaba Vicente, estaba Pedro Sogor y Alberto García, que Alberto García entonces era un auténtico chiquillo. ¿Te acuerdas, Alberto? Pero esa fue la primera etapa, ¿no? Sí, sí. No, no, la segunda, la segunda. En la 90-91 en estos 12 partidos. Ah, ¿la segunda etapa? Sí, sí, estamos hablando de la 90-91, porque es que la primera Alberto tenía 15 años. Claro. En la 86-87 Alberto García tenía solo 15 años. Era juvenil también. Claro, no era ni juvenil. La verdad que como han pasado ya tantos años, la primera etapa había... La primera etapa es la 86-87 que hemos dicho, la segunda es la 90-91, que estamos hablando de estos 12 partidos finales, digámoslo así, de Liga. Pues sí, como te digo, fue un... Yo creo que fue un poquito tarde cuando vinieron a por mí, pero bueno, yo ya te digo, vine porque quería salvar al Deportivo y desafortunadamente pues no pudo ser, ¿no? Quiere entregarte Chichi algo, pero quiero que me lo expliques un poquito. Chichi, ¿te parece? Sí. Y haces el favor. Cuando viniste a botella al centenario del Deportivo, que cumplió 100 años, te di una camiseta, la tuya, la tendrás de guardar. Hemos publicado ese vídeo en el que Chichi le está entregando la camiseta y una ficha. ¿Qué ficha era aquella? Te entregué la ficha de... ¿Te acuerdas? Bueno, la tendrás en tu casa, de la murciana, del año 89. 86-87. 87. 86-87 de la murciana. Y ahora... Estamos comentando la temporada famosa. Y ahora te ha entregado, porque el Deportivo después se fue a la valenciana, te ha entregado la ficha de la valenciana del 93-94. La auténtica ficha. La de la segunda etapa, ¿no? Esta es la tercera etapa. La tercera etapa. Esta es la tercera, el 93-94. Sí. Lo explica también. Esta es la tercera etapa, ¿eh? Tercera etapa. Con Fernando Neira Kubitsch, ¿no? Correcto. Con Kubitsch y Ibaldo. Ibaldo. La tercera etapa ahora es verdad. Cuando estabas con Kubitsch, antes Francis me estaba diciendo, pues la tercera etapa fue cuando no cobró. Estuvimos sin cobrar dos meses o tres meses. Hombre, sin cobrar. Sí, que yo le... Sonríe, Paulino, ¿por qué será? Le suena esto, le suena esto, lo contó aquí, le suena esto de no cobrar. Bueno. Le suena lo de no cobrar. Bueno, lo que estabas diciendo, que te entregué la de la murciana, porque el deportivo estaba en la murciana. Enséñala, ahí estamos. Y esta es de la valenciana. La ficha es de la valenciana, no tiene que ver con la otra. Sí, sí, eres una enciclopedia. Entonces te la doy para que tengas un recorrido. Paulino, cuenta, cuenta. Un momento, que ya lo contó. Un momento, un momento, un momento. Qué auténtica, ¿eh? 93-94. ¿La podemos enseñar? Le damos la vuelta ahí. Le damos la vuelta a esta ficha, José María Botella Ferris, temporada 93-94. Tercera etapa. Que es lo que estaba comentando Bombaldo. Estaba Kubitsch, ¿no? Era Kubitsch entrenador, Miguel Ángel Moñor, Ramas, portero. Por eso yo había visto una foto y digo, tiene que ser la tercera etapa. Sí, sí, sí. La promoción con el Torre Pacheco al año siguiente con el Terrassa, que Alberto y Moñor fueron a Terrassa. Eso ya fue luego. Eso ya fue luego. Pero fue esa temporada, fue ya recordada. ¿Quién recuerdo de aquello? Esto va cerca del tiempo. ¿Recuerda a Kubitsch? A Kubitsch, sí. Sí, a Kubitsch, sí. Porque, como estaba comentando con Francis, llevábamos dos meses o tres sin cobrar. Y yo fui, porque ellos no hablaban. Aquí el único que hablaba era Roberto y yo. Vaya, Roberto. Y fui a decirle al misterio, ¿qué pasa? Que no cobramos y tal. Tuvimos una bronca él y yo. Y dije, pero ¿por qué te cabreas conmigo? Y solamente he venido a decirte que si no cobramos, no jugamos. Y salió una buena, ¿verdad, Francis? Mira, Francis. Mira, Francis. Fue la época esa de que ya te ibas a ver todo el hacer de Cicarrico. Ya está aliado, ya está aliado, ya está aliado. Ya está, ya está aliado. Ya estamos, ya estamos sacando tramos viejos. Ya estaría muy lejos. Ya está, Chichi. Ya está, Chichi. ¿Qué botella recuerda de entonces, Jombaldo? A ver, ¿qué botella recuerda de entonces? Hablo ya de la tercera etapa de la ficha. Hablo de la ficha, ¿eh? Sí, sí, ese año estuvo muy bien, ¿eh? Hizo también bastantes goles. La verdad es que había un equipo bastante bueno con, como hemos comentado anteriormente, con Miguel Ángel, con Bonjor. Bueno, la verdad es que Alberto García, creo que también estaba ese año. Exacto. Claro, estaba Albertito también. La verdad es que... Santiago estaba también. No, en esta época no. Estaba en la anterior. Es lo que hemos comentado muchas veces aquí. Que el Deportivo hoy en día tiene un buen equipo. Pero es que antes había épocas que había muy buen equipo. Muy buen equipo. Y sin condiciones de ninguna clase, como ha dicho antes José María Botella. Ni los campos, ni nada de nada. El Pepico mismo era un patatá. Era un patatá, ¿no? Y ahora sí, ahora sí. Jugábamos a poco. Y ahora sí se jugaba. Había goleadas todos los partidos. Sí, sí, sí. Tuvo una época que ibas a ver por cuántos goles ganaba el Deportivo del Dense. No se iba a ganar, no. A ver por cuántos goles. Luego salía el partido. En esta 87-87. Malo, ¿no? Hay varios partidos. Yo tengo el recuerdo de que casi todos los partidos eran goleadas. Mira, 5-1 al Cayosa. 5-0 al Águilas, por ejemplo. Tengo un 4-0 también por aquí. 4-0 al Torre Pacheco. 4-0 a la Horadada. Estoy en 86-87. En 87-88 sí quisimos mucho. Eso fue luego. Eso ya en segunda vez. Al Villarreal le metimos 6-8. Eso ya fue luego. Sí. Eso ya fue luego. Pero bueno, ahí jugamos el play-off en Terrassa también. Sí, hombre. De todas jugamos el play-off. Sí, sí. Todo va a ascender. Pero que los tres mejores delanteros que ha habido en el Deportivo... Aparte de ti, ¿quiénes son? Aparte de mí. ¿Qué era? Mi tete. Mi tete. Por Villarreal, Botella, López Miró y el tete. Y Franci. Y Franci. Y Franci. Y Franci. Y Franci. No me líes a Botella. No me líes a Botella. No me líes. No me líes. No me líes. Un momento. Un momento. No, no me cabres. No cabres. No cabres al pie que es personal. Gómez. Gómez. Antonio Gómez. En paz, descanse. Acabo de fallecer. Pero López Miró no. Gómez es un jugador impresionante también. Bueno, pero Gómez. Un momento, por favor. Un momento. No lo líes con esto. Seguimos. A ver. Un momento. ¿Me puedes enseñar esto? Ahí estamos. Esta es la Academia de José María Botella en Albacete. ¿Cuándo? Un momento, por favor. ¿Cuándo? ¿Cuándo la inaugura? Cuénteme cómo funciona. A ver. La inauguré en el 2017. Bueno, después de mucho tiempo pensando qué es lo que iba a hacer con mi vida después de dejar el fútbol. Y se me ocurrió, pues... Bueno, se me ocurrió. Mucha gente me animaba a montar una escuela que era lo que yo sabía, lo que yo había trabajado toda mi vida y me decidí. Y gracias a Dios, pues, no es por nada, pero me va muy bien, me funciona muy bien todo. Tengo ahora mismo en la escuela 130 críos. 130. ¿De qué edad es más o menos, José María? Pues tengo desde 5 años hasta 16 años. 17 años, perdón. Muy bien. Muy bien. Y bueno, como os digo, pues ahí tenéis vuestra casa. Muchas gracias, hombre. Tenéis mi tarjeta. Muchas gracias. Tenéis hijos, los podéis llevar. Claro que sí. Con garantía. Bueno, dice Paulino que hace mucho frío en Albacete, ¿eh? Con garantía. Con garantía. Con garantía. Con garantía. Bueno, dice Paulino que hace mucho frío en Albacete, ¿eh? Y sin lucro. Un momento. ¿Alguna anécdota de botella de entonces? A ver, cuéntame, cuéntame algo Paulino. Que entonces, de joven, no sé a qué luego se quiere referir alguna en particular. No, no, no. Estamos hablando de tu época, de tu época, de tu época con él. En mi época con él, pues, aparte de todas las virtudes que habéis dicho, ha faltado de decir también que era bastante cabroncete. Sí, 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 sí. Ya estamos liando la parte. Eso sí. Entonces, hemos tenido muchas de esas. Y recordando el equipo, tú acabas de nombrar hace un rato el Orihuela. En Orihuela también estuvo. Y fueron, creo que en dos épocas estuve en Orihuela. En la primera expulsión que tuve yo, que me expulsaron por el cabroncete. ¿Ah, sí? ¿Puedes contar por qué te expulsaron? Hombre, porque es un cabroncete. Siempre provocando, siempre lo de eso. Y para un central tan grande, pues, la gente, su tamaño, me venía mal. Y además, que era muy cabroncete, me buscaban, no lo ves. Y al final, amarilla para él, amarilla para mí. ¿Te fagaste mucho? Pero a fe. Cuando te expulsaron, ¿no? Una cosa, ya nada, ya nada. Tengo yo una duda. ¿No estoy jugando ahí tú con los moros a mí en una temporada? En Melilla. Claro que sí, en Melilla. Es que me he acordado ahora de... Unión Deportiva Melilla. Creo que Melilla vino viniste a Elda, después de Melilla. Sí, sí, después de Melilla. Es justo anterior a esta ficha. El Melilla es anterior a esta ficha que tiene. El Melilla ya prácticamente me retiré, ¿no? Lo que pasa es que luego me llamó el Deportivo. Estaba Paco... ¿Paco Sogor? Paco Sogor. Paco Sogor. Paco Sogor presente, sí. No, Vicente Sogor. Paco Sogor, ¿no? Vicente Sogor. Vicente Sogor. Vicente Sogor. Vicente Sogor. Va a descansar un recuerdo para todos. Me llamó y ya como un fallo, pero como un favor. Pero prácticamente yo en Melilla ya dije que... Yo dejaba el fútbol, me fui... Estaba en Albacete, me llamó él. Y como... Y era joven, con 30 años, ¿eh? Sí, pero ya estaba... Mucho recorrido futbolístico, obviamente. Estaba muy cascado de las rodillas, estaba muy cascado de muchas cosas y... Y por hacerle un favor a... A Vicente, a Vicente, a Vicente. Pues vine aquí y no, estuve poquito tiempo, 3 o 4, 5 meses estuve aquí. Sí, 4, creo que fue la segunda vuelta. Sí, sí. A partir de la segunda vuelta fue... Y ya, pues ahí, a partir de ahí ya lo dejé y ya está. Ahí ya abandonó la... Además, Miguel, recuerdo que iba a casa... Entrabamos a las 12 de la mañana, ¿no? Con Kukic, entrábamos a las 12. Iba a casa a la Guinea a buscarte. Con el Ford Sport. Ya un Ford Sport, ¿te acuerdas, Paulino? Con el Ford Sport que tenía... No me suena, no me suena. No me suena, no, no me suena. No me... No me acuerdo. Yo me hago una pregunta. Estos grandes futbolistas, ¿por qué nos han quedado aquí para enseñar el fútbol infantil, juguidín? ¿O Roberto enseñó? Perdona, Roberto fue entrenador. Un tiempo estuvo ahí también entrenando. Sí, sí. Yo siempre he dicho que... Bueno, porque los mejores futbolistas... Porque lo trae... No, Valdo está. Valdo sí que trae. Valdo es el único que está. Francis, ¿qué le pasa? ¿No quiere entrenar? Yo no, yo no. Francis no quiere entrenar. Después de la experiencia que tengo... Yo creo que esto es una anécdota de botella. Venga. Es lo que estamos diciendo de persona, de como jugador. Yo tenía 18 años, recién sacado el carnet. Y tenía... Me había salido un plan con una chavalica. Yo, yo, todo un día ahí en el vestuario. Y me he botado que sentado al lado mío. Me dice, ¿qué te pasa? Digo, tío, tengo este problema. Tengo que irme a tener una chavala que tengo. Y se había comprado un equirredor negro, recién estrenado. Digo, tío, que está ahí, no tengo coche. Y me dice, toma la llave. Tira... Tráeme el coche el lunes. Tráeme el coche. Es la gran persona que... Siempre, siempre, por favor. Oye, Miguel Montón. Estás ahí, pero tienes que contar algo más, ¿no? Dime algo más. Alguna anécdota más, algo más de toda esa época tal. Bueno, por ejemplo... De este Dense 86-87 de Daudet o del de Ruiz. ¿Estás con los mejores que hay en el Deportivo del Deportivo del Deportivo del Deportivo del Deportivo? De fútbol que están contando Botella. ¿Cómo quería la afición a estos jugadores? Sí, sí, sí. La verdad es que eran héroes. Eran verdaderos héroes. Se sintió querido en Elda José María Botella. Yo recuerdo que la gente le quería muchísimo y a Roberto, a Botella... muchísimo. Yo me sentí muy querido, muy apoyado, tanto por mis compañeros como por la afición. Por todo el mundo. Bueno, para mí era una experiencia nueva, ¿no? Venir a Elda. Nunca había jugado, por supuesto, en el Eldense. Pero la acogida que tuve aquí para mí fue una experiencia buenísima. Que como ya sabéis todo el mundo, me marcó. Me marcó y cada vez que me llamáis, es una prueba de que estoy aquí. Me podéis llamar para lo que queráis y decirle unas palabras a Miguel. Muchas gracias por ser tan forofo, por estar aquí con nosotros. Para mí es un orgullo, como me imagino que es para ti, estar con nosotros. En este momento estoy emocionado. Estás realmente emocionado porque siente mucho este Deportivo. Siente mucho. Voy a decir lo de Miguel y lo dices de corazón, ¿eh? Sí, por supuesto. Miguel lo dice de corazón y no llora por vergüenza. De verdad, porque lo sé que lo siente así. Que lo siente así. Es muy aficionado. José María, esta peña, quiero que esta bufanda la tengas porque la peña Sentimiento Azulgrana quiere entregarte esta bufanda. Dale la vuelta porque ahora verás ahí perfectamente cómo se ve. Sentimiento Azulgrana quiere entregarte el corazón deportivista, el escudo del deportivo y, por supuesto, claro que sí, esta bufanda. Muchísimas gracias a otros compañeros. Pero tenemos otra sorpresa. Tenemos otra más, sí. Y esta sorpresa, esta bufanda maravillosa de la peña Sentimiento Azulgrana que nos la han dado para José María Botella con todo el cariño del mundo. Muchísimas gracias. Pero ahora voy a lo siguiente. Hay un señor que no quiere decir su nombre, aunque yo por supuesto que lo sabemos, que por eso le he preguntado antes a Botella, ¿fue en autostop alguna vez a entrenar con el Elche? Y me ha dicho sí. Más de una vez. Anda. Pues hay un señor que le llevó a Botella, aquel chiquillo de Petrer, en más de una ocasión a entrenar a Elche porque lo veía haciendo autostop. No me digas. Este señor, que conocemos muy bien, ha hecho una gestión con el Club Deportivo Valdense y el Club Deportivo Valdense le ha obsequiado a este hombre con lo que él pedía. Y entre este señor y el propio Club Deportivo Valdense, al que agradecemos a la directiva de Pascual Pérez, el detalle que ha tenido porque le vamos a hacer entrega de algo muy especial. Pero, espera un momento. Ademas, hemos querido redondearlo, claro, porque tenemos aquí este regalo, pero este regalo no sería del todo regalo si no lo hubiéramos serigrafiado y lo hemos conseguido serigrafiar y este es el regalo que le queremos entrenar a José María Botella, claro que sí. Que dé ahí la vuelta a la camiseta del Deportivo con el número 9, José María Botella, claro que sí. El detalle de este hombre para Botella, claro que sí, con su nombre y con el número suyo porque el de Roberto era el 7 y el de José María Botella era el 9. Y el de Fácil creo que fue el 11 muchas veces también. Pues muchísimas gracias a esta persona y bueno, y es verdad que más de una vez hemos hecho estos top, me estoy emocionando. porque es verdad, porque la vida de... Esto es muy fuerte. Vamos a dar un aplauso ahí, vamos a dar un aplauso, claro que sí, claro que sí. Un momento tan emocionante, claro que sí. Me tiraba piedra, me tiraba piedra. De verdad, darles las gracias a este señor por este pequeño detalle. Y al Club Deportivo Eldense que le ha obsequiado con esta camiseta que hemos conseguido serigrafiar con su número y por supuesto con sus iniciales y con su nombre. Muchísimas gracias también al Club Deportivo Eldense por el detalle y que siga la racha y que siga todo bien. Y que se manteca. ¡Roberto! Yo pensaba que le iban a dar un carnet. ¿Por qué viento los partidos? Espero que siga muy de cerca este Club Deportivo Eldense que está en la media tabla de segunda división. Botella que lleva tres ascensos consecutivos y que está a tiro de piedra en la primera división. Es un sueño para la afición de Elda que ojalá algún día se pueda conseguir. Ahora está más cerca que nunca. Bueno, vamos a ver. Has hablado de primera división. Primero vamos a mantenernos. Correcto. Estamos por delante del Albacete. Con permiso del Alba de mi amigo Rubén Alves, de nuestro amigo Rubén Alves. Lo primero es felicitar al equipo, a la directiva, al presidente, a toda la afición, por el buen trabajo que están haciendo. Porque yo creo que este equipo se merece estar ahora mismo donde está. Pero que esto no es fácil. Nadie se puede relajar. Estamos en segunda división. Y eso de primera, si tiene que venir, ¿vale? Claro que sí. Y la próxima... Marolo, nos vamos. Y la próxima a mi amigo... Roberto Pedro Orellana Rabón. Es su nombre completo. Lo vivo. Es su nombre completo, claro que sí. Lo vivo. Roberto, creo que disfrutaste mucho en el fútbol. Cuando te invitaron allí también, también disfrutaste mucho, me han dicho. Bueno, ya me lo contaste allí en el estadio. Cuando me invitaron en el partido del Elche. Ha sido una cosa. Ha sido un partido, pero oye... Empate a uno, empate a uno, reparto de puntos, corazón dividido, muy bien. Un poquito más aquí que allá, pero al final que hago la diversión. Y a mi sobrino. A Gran Valdo. Bueno, nos vamos yendo. Chis, y algo más. Ahora vamos a hacer una foto con la camiseta. Sí, sí, quiero decir que, bueno, por supuesto, tengo que darle las gracias a él por venir. Me alegro un montón. Por supuesto. Y que le haya gustado todo lo que le hemos preparado. Y a los demás por venir, igual. Por supuesto. Muchas gracias a todos, hombre. Paulino, muchísimas gracias. Fue un placer, ¿eh? Fue un placer. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir. Roberto, ¿quiere decir algo más? Dime. El detalle de la camiseta por parte del club. Ah, sí. La verdad es que esto lo voy a dar. Roberto, ¿algo más? No, no. Un lujazo estar bueno. Siempre estamos en contacto con él, así, entre familia. Muchas gracias por venir, Roberto. Muchas gracias. Miguel Montón, representante de la Peña El Hierro y gran seguidor deportivista. ¿Algo más? Es un bonito detalle el que ha tenido el club deportivo. Sí, hay que dejarlo. Con José María Botella. Y este gran aficionado del deportivo que, además, llevaba en coche a José María Botella, así, no chiquillo a él. Sí, también todo eso. Entonces, y esto ha sido espectacular, estar aquí en este momento aquí con estos grandísimos jugadores. Esto, para mí, bueno, es un sueño. Muchas gracias, hombre. Francis, un placer. Gracias por estar con esta gran persona. Espero ver a Cristian pronto en la categoría que se merece y se conseguirá. Estoy convencido, porque es un pedazo de jugador, desde luego. Manolo, muchas gracias. No, yo agradecido con todos y con mis buenos amigos. Por supuesto, faltaría más. Qué buen detalle del presidente. Hombre, por favor. Esto es el club deportivo. Son palabras mayores. Hay que recalcarlo todo. Por supuesto que sí. Y me gustaría mucho, lo que no lo va a decir, la persona que ha adoptado esto, que ha dicho esto. Ahora lo ha adoptado. Si hace falta, no lo sé. José María Botella, un placer. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. El placer ha sido mío. Muchas gracias. Yo le agradezco la invitación. Chichi, muchísimas gracias por la invitación, por estos momentos, que yo tampoco me lo esperaba esto. Y de verdad que estoy emocionado. Y ahí tiene la escuela. Véngate. Ahí estamos. Poco a poco. ¿Qué iba a decir? Ahí tiene la invitación. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Gracias. Gracias.